Vamos a charlar por primera vez después de la operación, de todo lo que pasó con el Intendente de Paraná, Sergio Barisco, que tiene la gentileza de visitarnos hoy aquí en vivo. ¿Cómo le va, Intendente? Pero bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Lo veo bien físicamente? No, no ando muy bien, fue una operación complicada, pero fue allá por el 28 de febrero, estuve un mes afuera y hace tres semanas y un poquito que ya estoy reincorporado con toda la actividad, digamos, porque no me exigen frenar nada, ¿no? Hay algún cambio de hábito en la comida, pero nada más. ¿Qué come? ¿Qué no puede comer? Con sal. ¿No puede comer sal? Claro. ¿Al grasa, claro, no? Y sí, sal, grasa o muy dulce, pero después no se siente. ¿Y es cigarrillo o nada? No, no, ya lo he dejado gracias a Dios, pero más allá que era lo único malo que yo hacía, esto tiene que ver con el estrés, con los nervios, incluso gente que ha tenido una vida impecable y que ha sufrido la misma operación que yo, pero es algo muy seguro. ¿Usted tuvo síntomas antes? Sí, sí, yo hace un año que me habían detectado una arritmia que no resultaba tan perjudicial y que fui a Buenos Aires, me hice atender en Buenos Aires y me recomendaron operarme, pero que no había plazos, que podía tirar con algunas pastillas. Es decir, yo estaba de alguna manera advertido y yo en diciembre me interné por mi propia voluntad, digamos, resuelto operarme, estaba peor de lo que pensaba. ¿Se sintió mal? Y el síntoma que yo sentía, más allá de los problemas de siempre, era que no podía dormir. Yo pasaba la noche trabajando sin dormir y ese era un síntoma de la arritmia. Pero era consciente de que había algo que estaba bien. Sí, 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 yo cuando empecé a sentir eso, yo mismo me interné en el hospital militar en Paraná con la intención de ir a cirugía. ¿Y no tenía idea de que tenía esa gravedad? Cuando me llevaron a Buenos Aires era un poco más grave de lo que pensaba. Por eso estuve un mes afuera. Claro, claro. Bueno, acá estuvo Magda, su mamá, hace no mucho tiempo, y nos contó que la situación era realmente muy preocupante. Sí, yo obviamente estuve dormido esas tres semanas, primeras, digamos, pero quienes me cuidaron me contaron que... ¿Y qué recuerda de ese momento? Nada. ¿Nada? No, dicen los médicos, especialmente los médicos que atienden el cerebro, que hay un mecanismo de defensa, que uno no se acuerda. Los que me cuidaron y las que me cuidaron me decían que yo estaba como despierto y me sacaba las cosas y quería trabajar. Yo no me acuerdo nada de eso. Qué notable eso. Pero que hay un mecanismo de autodefensa que uno no se acuerda en esos momentos de las cosas, ¿no? Qué bárbaro. Esto sirve para que mucha gente que probablemente esté postergando una decisión de hacerse No, lo mejor que puede hacerse. ¿Y va a ser caso ahora? Sí, estoy obligado, digamos, si quiero continuar en mis actividades, digamos. Pero bueno, me he encontrado con gente que no ha tenido mis problemas, ni el cigarrillo como yo sí lo tuve y también ha tenido que ir a operación. Entonces me convence que, bueno, las cosas que tomar serán, no digo en broma, pero bueno, no hacerse tanta mala sangre. ¿Cuántos kilos bajó? Ah, no, no tengo idea, pero... Mucho. Recuperó una silueta terrible. ¿Y hace actividad física? ¿Camina? Y sí, sí, sí. No quiero hablar mucho de mí, pero sí, tengo kinesiología, tengo que recuperar peso. Ah, tiene que subir de peso ahora. Sí, sí, gracias a Dios, los médicos en Buenos Aires y los que me atienden en Paraná puedo llevar una vida normal. Por supuesto que me aconseja que si me canso, descanse. Que no me esfuerce. Claro, claro, claro. ¿Y para? Sí, pero hace tres semanas yo estoy al tanto de todo y ya la última semana en Buenos Aires me dejaron usar el teléfono. Así que al tanto de los servicios, de las cosas de todos los días, de la obra pública, firmando. El municipio hoy está en una buena situación económica financiera, tenemos 800 millones de pesos en las distintas cuentas, tenemos una gran obra pública y nos ha perjudicado bastante la lluvia. Hoy yo sé que el bacheo estamos atrasados, pero por ejemplo hoy estamos pavimentando, ya pavimentamos calle Andrés Pazos la semana pasada y estamos pavimentando Gallegas Rigó, que es una obra nueva. Entre, en la vecinal Parque Mayor, mañana estamos pavimentando Levenson y Donuba, que es una obra grande, estamos pavimentando Vicente López y Planes, que es atrás de la placita aquí cerca. Uy, esa la sufro. Esa estaba mal. Sí. Y sabemos que estamos atrasados. Y hoy abrimos dos licitaciones grandes, así que pensamos en unas pocas semanas ponernos al día y sabemos de los problemas y yo en mi discurso no oculté ningún tema y hablé de todos. Antes de meterme en eso le quiero preguntar, ¿hasta dónde, usted me decía el estrés fue un condicionante, hasta dónde todo el proceso judicial lo afectó? No, no sé, no puedo decir porque yo estoy absolutamente tranquilo de mi inocencia, nunca tuve nada que ver con el tema, ni cerca. Así que, y aparte, han ido cosas que se han ido sacando de las causas. Yo no me quiero meter mucho en los temas judiciales, para eso están los abogados, pero mi ambición es que pronto se destrabe eso. Pero eso lo golpeó, imagino. Sí, pero yo en su momento incluso de las cosas que decidí no operarme durante el año era dar la cara. Yo fui por voluntad propia a fines de diciembre sabiendo que venía el receso, diciendo, bueno, este es el momento. Lo que no sabía es que estaba más complicado. Y ahora, ¿está en condiciones de enfrentar el proceso que viene? ¿En condiciones físicas? Sí, los médicos dicen que no me ate a cuestiones complicadas, digamos, pero el tema de la función sí estoy en condiciones. El otro no te sabría decir, pero el tema de la función ando para todos lados, hoy tenemos reuniones, estamos en campaña. Ese es otro tema, la campaña. Estamos en una provincia y una nación que están en un ajuste. Con todo respeto, yo tengo una gran relación con el presidente y una buena relación con el gobernador, pero estamos en un ajuste. Usted me decía fuera de cámara lo que fue el inicio del ciclo electivo. Así que, y tenemos un municipio en expansión con problemas que lo vamos a ir a solucionar. ¿Y 800 millones? Me dijo que tenían las cuentas. Sí, sí, sí. Nosotros pudimos dar... Bueno, el informe del viernes fue sucinto, pero en una hora y 20 minutos nosotros mostramos todo lo que es la obra pública, la mejora en los servicios. Y hay mucho para mejorar. Porque sí tenemos una gran obra pública en marcha y tenemos que mejorar los servicios. Hablaba recién, ¿qué servicios cree usted que tiene que mejorar? Y por ejemplo, el bacheo de estas lluvias nos han complicado. Después tuvimos huelgas en algunas empresas privadas, tuvimos el feriado largo, tuvimos problemas en la provisión de asfalto de la petroquímica Mosconi, pero estamos todos los días trabajando. ¿Ese es el gran reclamo del asfalto? Eso es uno de los reclamos. ¿Por qué es un cuento de nunca acabar el bacheo en la ciudad? De todas las gestiones, de todos los tiempos. Sí, bueno, nosotros hemos intervenido en más de 5.000 cuadras, yo le puedo decir que estamos pavimentando Garrigó, Miguel David, estamos pavimentando Newbery, Ramírez la tenemos que hacer completa, incluso poner pavimento. Todas esas obras están en marcha. Lo que existe es una ciudad de 500.000 habitantes, o 400.000 y chirolas, digamos. Y cuando se termina una calle hay que pensar en las otras. Y lo otro, lo que muchos intentos no han hecho, es poner plata bajo tierra. A ver, por darle un ejemplo, en una gestión anterior, no vale la pena decir cuál, se amplió al más fuerte entre la estación de gas y la rural. Se sigue rompiendo, porque la cañería de agua y cloaca está flor de piel ahí. Entonces, primero hay que cambiar las cañerías. Bueno, lo que nosotros estamos invirtiendo mucho es hacer nuevas cañerías. De agua y cloaca para que no se rompa el pavimento. Pero es un tema que lo vamos a resolver en las próximas semanas. Algunos dicen que la ciudad tiene condiciones naturales que hacen que el asfalto se rompa más que en cualquier otro lado. Sí, pero eso pasa en casi todo entre ríos. A ver, yo no soy un técnico, pero si usted toma la ruta para Nalapaz, siempre está ondulada. ¿Por qué? Porque el terreno es arcilloso y es una arcilla expansiva. Eso pasa en la ciudad. Por eso a mí me pareció en su momento, en otra gestión, un error traer a los puntanos, los de San Luis, porque ellos allá no tienen que compactar, es todo piedra. Acá no, acá hay que compactar para que el asfalto antes. Hay que primero sacar todo el agua subterránea, que puede ser desagüe, que puede ser drenaje, y esas son las obras que también estamos haciendo. Vio que hay gente que ve el movimiento en el centro, en la peatonal, esa obra enorme, y dice, ¿por qué cambian la peatonal, la modifican a la peatonal, habiendo otros temas urgentes? No, no. Todo el mundo siente que lo suyo es lo más urgente, claro. Por supuesto, pero la peatonal es el centro cívico, cultural y recreativo. Este es un proyecto muy ambicioso y va a terminar en esta gestión. Hoy estamos trabajando en Plaza Alvear, pero es la peatonal, las dos plazas, Plaza de Mayo y Plaza Alvear, se cambia todo. Las luces se ponen leds, el cambio del soleado. Parte de la peatonal va a estar techada, como es Barcelona, por darles un ejemplo. Va a haber baños. Va a haber baños públicos. Hacemos las semipiatonales y terminamos en Alvear. Es una obra de 400 millones de pesos. Muy grande. ¿El techo de qué me decía que iba a ser? De lona, de lona pretensada. ¿Y eso aguanta? Eso aguanta, eso está hecho en Europa. Va a haber fuentes, esa fuente que uno camina y sale en los chorros para arriba. Es un proyecto muy moderno, hecho por la gente de arquitectura nuestra, de diseño urbano. Está la obra del Planetario, la obra de la Sala Mayo, la obra del anfiteatro, del parque nuevo que ya empezamos. Tenemos 300 cuadras nuevas de pavimento. La semana pasada, ya le digo, repavimentamos a Andrés Pasos y pavimentamos hace unos días Calle Luis Alberto Espineta. Sí, sí, sí. Y bueno, la gente agradece. Ahora sabemos que hay otros lugares que hay que trabajar. Soy una vecina de calle Rondó y José Vera. Hace más de dos años que tenemos baches. Necesitamos que alguien los arregle, por favor, dice María Ester. En barrio Paraná, 14, estábamos sin luz hace más de un mes en la calle. Hicimos los reclamos y no nos atienden. Dice Mari, ese es otro tema, las luminarias, el alumbrado público. No, no, estamos colocando más. Colocamos 5.500 luminarias LED. Hoy la provincia, no quiero decir que es una actividad electoral, pero yo hablé con el presidente Nelson, se nos están debiendo 20.000 LED y estamos comprando material. Así que quizás vamos a solucionarlo. Y Paraná, 14, no lo sabía, pero para darle un ejemplo, ahí cerca hay otro barrio, que es el barrio Baireti, que se iluminó a LED hace poco. Y esas lámparas se sacan y sirven de reposición. Pero iluminación y pavimento vamos a andar bien. El sistema de agua potable tuvo algunos problemas durante el verano, particularmente con algunas bombas que salieron de servicio y algunas roturas. Bueno, yo tengo otra información. Nosotros pusimos bombas nuevas en la toma. Esto significó, y yo ya estaba en Paraná, que esos 10 días que tuvimos temperatura alrededor de 40 grados, no nos quedáramos sin agua y tuviéramos un 10% más de agua. Lo que se está encarando ahora es una obra para la próxima gestión, que es aumentar la capacidad de producir agua potable, un módulo más en la planta potabilizadora de calle Echeverría, para tener un tanque en el seminario y poder lotear de ahí en adelante, que es lo que hoy no podemos lotear. Pero en agua anduvimos bien, al contrario, por ahí un problema que nos dejó la planta nueva, que la hizo otra gestión y la hizo muy bien, es que las diferentes presiones no van produciendo rotura en caño. ¿Para qué cambiar cañones? Habló recién de la próxima gestión. ¿Ya está haciendo planes para la próxima gestión? En la ciudad hay un desarrollo constante. A ver, siempre hay desafíos. Yo el viernes dije, nosotros en producción, por ejemplo, tenemos tres grandes desafíos. Ampliar el parque industrial, cuyas tierras se están acabando. Buscar otro mercado concentrador, porque el edificio donde está hoy el Charrué es un viejo frigorífico de la década del 30, 40, que ya no está en condiciones. Hacer el parque tecnológico. Paraná tiene muchas industrias de base tecnológica, por ejemplo, medicinales. Tiene cuatro o cinco que exportan y que son agentes de supervisión de la Organización Panamericana de la Salud. Necesitamos un parque tecnológico. Esos son tres desafíos. Pero el parque tecnológico se estuvo a punto de hacer. Sí, en el parque nuevo. Y después hubo una oposición muy grande y yo puse freno porque me parece que tiene que salir por consenso. Pero puede ser ahí, puede ser en el... La ciudad tiene que crecer en las 300, 400 hectáreas de los terrenos del ejército, que ya está avanzando. Pero ahí tenemos que crecer. ¿La terminal el otro día se inundó? No sé si vio las islas. La terminal. Es otro desafío. Ahí hay una... No vale la pena decir la empresa, pero seguramente vamos... Cuando bajen las tasas de interés, que están muy altas. Yo acabo de entregar créditos que da el municipio, pero si uno va a la banca, no hay créditos. Pero bajando la tasa, yo creo que va a volver otra obra pública de envergadura y entre ellos me parece que hay iniciativas privadas para una nueva terminal. ¿Ustedes compraron terrenos o no terminaron? No, no, no. Nosotros planteamos en su momento la posibilidad de hacer la nueva terminal al lado del Club Ministerio. Sí, 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 recuerdo eso. Lo que pasa es que esos son terrenos privados. Y ahora estamos esperando una iniciativa privada donde el privado pondría el terreno. Porque la terminal, si usted tiene en cuenta que así van locales comerciales, puede ir a un hotel, puede ir a un restaurante, tiene que ser algo que no pague totalmente la ciudad, sino que la pague también el privado que se va a hacer cargo de la concesión. Evidentemente ese edificio está desbordado, ¿no? A ver, queda feo hablar mal de otras gestiones, pero no era el lugar, ¿no? Avenida Ramírez, una avenida... La más importante de la ciudad, nosotros la vamos a repavimentar, pero desde Laurencena hasta Racedo tenemos que tirar agua y cloaca por vereda, especialmente frente al colegio de Don Bosco. Porque se vive rompiendo. Y ese hormigón es del año 70, 71, cuando se hizo el túnel. Y se hizo el viejo hotel donde está la municipalidad en las cinco esquinas. Gracias a Dios, en esta gestión vamos a reparar toda Avenida Ramírez. Y con financiamiento nacional vamos a tener dos nuevos accesos. El norte que está terminado y el acceso sur que faltan pocos meses. ¿Hay mensajes, Virginia, de los televidentes? Sí, muchos mensajes, Cristian. Algunos son reclamos puntuales que tienen que ver con calles, luminarias, con estados de pastizales, pero vamos a trasladarle al intendente el mensaje de Rocío de San Agustín, que dice, quiero saludar afectuosamente al intendente de la ciudad y comentarle que me tiene preocupada el tema del transporte público. Soy estudiante universitaria, por lo cual me dirijo a la ciudad de Oro Verde a cursar el profesorado en química. Trabajo, además, para solventar mis estudios. Si el pasaje cuesta más caro, al área metropolitana se me complicaría a seguir estudiando, ¿por qué se debe abonar más caro? Pregunta Rocío. Bueno, ese es el único tema feo que ahí tenemos y yo lo dije en mi mensaje al Consejo Deliberante. Nosotros tenemos el boleto más barato del país, 14,50, eso no existe en ningún lugar de la Argentina, pero hay dos aumentos, uno por la inflación, que fue casi el 40% el año pasado, y después el Gobierno Nacional decidió sacar todos los subsidios. Yo, ¿qué digo? Que el Gobierno Provincial firmó un acuerdo sacando el 100% de los subsidios y reponen solamente el 50% y firmaron un acuerdo donde es el usuario quien tiene que hacerse cargo. A nosotros nos da 24,80, que también la oposición da el nuevo boleto 24,80 y yo voy a subsidiar ese 4,80 para que el subsidio quede en 20 pesos. ¿El boleto en 20? El boleto general. El boleto general es el que uno toma en la calle. Va a salir 20 pesos. Eso toma un 45% de la población. El otro 55% paga la mitad porque tiene beneficios. ¿El la sube? Los beneficios la sube y los beneficios locales. El boleto obrero, el estudiantil primario y secundario es gratuito. Donde hay un conflicto es con las cuatro líneas interurbanas. A eso se refería la estudiante. A eso se refería la estudiante Rocío de San Agustín. Esas cuatro líneas hoy son provinciales. Que es Paraná-Oro Verde, Paraná-San Benito, Paraná-Colonia-Bellaneda y Paraná-Sauce-Montrull. Que gracias a Dios se crearon, nosotros tuvimos la creación, porque antes prácticamente no existía. Hoy una persona de Sauce-Montrull venir a Remija-Paraná le sale carísimo con el boleto. No va cada 15 minutos, va cada hora, pero le sale menos. Nosotros creemos, y esta fue una discusión hoy en la comisión del consejo, que la provincia tiene que aportar, haciendo boletos interprovinciales, la provincia tiene que aportar y bajar a 20 el subsidio. Estamos trabajando en ese tema. Obviamente que 24,80 es un subsidio, es un boleto muy caro. Soy un vecino de Barrio de los Arenales, ¿cuándo van a poner en funcionamiento la bomba de agua? Bueno, estamos trabajando... De cloaca, perdón, de cloaca. No, no, estamos trabajando en todas las bombas de cloaca. Esto lo está haciendo un privado y ya hemos arreglado varias. Se van a arreglar las 28 bombas de cloaca que tenemos. En Arenales, hace poco hicimos la cloaca y pusimos la bomba. La comisión vecinal Barrio Mariano Moreno, pedimos por favor, lucen las calles, son las que cruzan en un cable. Necesitamos un cambio de las instalaciones, dice Delfina, de calle Olas Paredes. Bueno, yo estuve, este fin de semana largo, estuve con la vecinal Mariano Moreno. Ahí el problema más grave es el arroyo. El arroyo prácticamente ha dejado siete casas en peligro. Nosotros pensamos hacer un proyecto no de entubamiento del arroyo, pero de canalización del arroyo, que va a ser para muchos años, y poder continuar casi fraternidad. Porque si usted mira la ciudad de este a oeste, tiene Avenida Las Américas, tiene Miguel David, tiene O'Higgins, Santo Domínguez, Alma Fuerte, Churrarín Brown y Don Bosco. No falta ser... Bueno, esas son todas las transversales de este a oeste, porque están de norte a sur. ¿Se saben todas de memoria, sí? No, yo conozco la ciudad. Sí, ya veo. Pero yo también la conozco, no me acuerdo de memoria. Yo nunca hago gala de mis conocimientos, pero yo ando mucho y leo mucho. Sí, ya veo. Y tenemos muchos errores, digamos, ¿no? Pero que conocemos la ciudad y los proyectos y lo que hay que hacer, y hasta le puedo decir de las cosas feas que tiene la ciudad y que tiene que cambiar. ¿Qué cosas feas tiene la ciudad para cambiar? Y bueno, tenemos que ir a un modelo productivo y para eso necesitamos un mejor parque industrial. Y necesitamos, y esto no es una crítica, yo lo he hablado con Bordet, que la provincia no se desentiende de los parques industriales. Este es el mejor parque industrial de la provincia, con casi 4.000 puestos directos e indirectos, con empresas que exportan a distintos lugares del mundo, como Petropac, como tantas otras, digamos, que van a riesgo empresario. Bueno, nosotros cambiamos la iluminación, ahora empezamos el Anzánchez de Salesia, que es la principal, y esperamos de la Nación, que estuvo en el presupuesto del 17 y del 18 y está en este del 19, que no haya el pedacito de circunvalación que falta. Entre el puente Trunco del Más Fuerte y el acceso a San Benito, sobrelevado, y con un ingreso al parque industrial por la parte de atrás por el Nandarete. Es una obra de unos 600 millones que el presidente vino, la anunció y nosotros estamos... Sí, 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 en la anterior gestión... No, eso, el acceso norte al acceso sur, lo que quedaría para la mañana para la ciudad es la continuación de Francia o de Churroarín hasta la salida de la ciudad. Porque ya el ingreso se está haciendo. Sí, sí, sí. Está un poco parado la famosa autopista Paraná-Concordia, que se están haciendo Paraná, 80 kilómetros, y Concordia hasta General Campos un poquito más. El puente no se va a hacer. El puente se va a hacer cuando... Yo lo dije en el mensaje anterior y en esto que era una cosa linda lo dije. El puente depende... El puente Paraná-Santa Feita atrás está todo. Es PPP, Participación Pública-Privada. Con las tasas del 50% no se va a hacer. No se va a hacer. Hay unos mensajes... Hasta que no baje las tasas no se va a hacer, pero hay personas interesadas en hacer el puente. Todas las... Porque es deuda pública. Claro, todas las obras en esas condiciones... Es deuda pública. Viene una empresa a hacer el puente y le cobra al Estado. Pero al 50% no lo va a hacer. A ver, Virginia. Sí, muchísimos mensajes. Cristian están llegando. Dice, hola, buenas tardes. Le pueden preguntar al señor Intendente si el número 147 de atención al vecino sigue vigente porque no atienden. Uno llama y llama y no pasa nada. Muchas gracias, dice Adriana. Bueno, vamos a averiguar, pero ese teléfono es para las 24 horas y funciona en las 5 esquinas y hay horario a las 24 horas. Vamos a averiguar por qué no se ha atendido estos llamados. Respecto a los vecinos o los que están esperando que se haga la entrega a los docentes de las casas 44 viviendas, piden por el asfaltado, son varios mensajes que han llegado. Sí, sí, sí. Ese barrio está en calle Caputo, a mí me habló el señor presidente del IAPB y el candidato a senador Casarito. No, ya desistió. Ah, desistió. Bueno, para que el municipio haga el pavimento y lo vamos a hacer. Lo vamos a licitar hoy y lo vamos a hacer. Yo quiero decir que nosotros trabajamos en conjunto con el IAPB. Hoy en Paraná si consideramos las 300 que entregó el IAPB, yo estuve en la entrega, las 600 de Pocrear que hace la Nación, las 500 que se empiezan ahora y las 250 que hace el municipio, estamos en casi 2.000 viviendas estatales Paraná, lo cual es una buena cifra. Bueno, como siempre, cada vez que viene el Intendente saldan los teléfonos, hay un montón de mensajes más, así que yo se los doy en manos para que usted se los lleve. Le vamos a pasar los otros también para que los tenga y pueda estar al tanto de cuáles son los... Sí, está una muestra de que se hacen cosas pero siempre hay mucho para eso. Y de audiencia también. Ruedo Molesto en Bicoder Segundo, Calle Bravar de la seccional Quinta. Sí, de todos lados. 25 de Mayo y Cura Álvarez. Siempre hay cosas para responder. Por supuesto. Le agradezco la visita. No, por favor, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.